Este es el cuadro que vamos a realizar a continuación. Para el monstruo marco he utilizado esto que es cartón común y corriente. Simplemente he unido dos partes. Este es cartón reciclado de caja. Uní las dos partes y las pegué y en el borde hice cartapesta con pedacitos de papel periódico o papel de diario. He utilizado agua colpón, un poco líquida. Y simplemente humedecemos un pincel y vamos humedeciendo cada pedacito de papel y lo vamos colocando en el borde. La cantidad de cartapesta que tengas que colocar pues ya depende de ti y si quieres le puedes colocar a toda la base para que tenga más resistencia. En mi caso he utilizado solamente papel higiénico para que me dé la textura que quiero que me dé en el cuadro o en el resultado final. Simplemente con el mismo hojas de papel higiénico vamos mojando la superficie y vamos colocando los cuadritos y por encima colocamos nuevamente el agua colpón. Si tú no tienes agua colpón también puedes hacer una mezcla líquida con engrudo normal casero y aplicar en toda la base. Rompe pedacitos de papel higiénico y ve cubriendo donde te quedan espacios en blanco para así que quede toda la superficie y nos dé la textura deseada. Esta operación la puedes hacer por las dos caras del cuadro. Ya teniendo seca la superficie me va a caldar esta textura. Yo lo que hice es pintar la base en acrílico o vinilo o negro y una o dos capas según la contextura de mi pintura. Ahora para hacer la tacita o el pocillito vamos a necesitar la copa de un envase de gaseosa o de soda. Yo utilicé una de tres litros por el tamaño. Entonces vamos a tomar la punta de la botella y aquí donde te estoy señalando vamos a hacer el corte para retirar la parte del pico. Aquí vamos a tratar de hacer un corte parejito midiendo desde la marcación que trae la botella hacia abajo y vamos a perfilar bien ese corte para llevar a nuestra fuente de calor que en mi caso es mi plancha. Voy a colocarla a una temperatura alta y vamos a hacerle el borde a la tacita. Esto es con el fin de que le dé firmeza a mi envase y me le dé un buen terminado. La plancha debe estar a temperatura alta. Ahora vamos a tomar el envase y lo vamos a llevar a nuestra fuente de calor y no vamos a dejarlo quieto sino vamos a hacerle este movimiento hasta que el borde se incline hacia la parte interna de esta forma. Una vez lo tenemos así vamos a tomar una herramienta, en mi caso el pirógrafo y con una de las puntas vamos a sacar media tacita. El paso anterior lo vamos a realizar antes de retirarle la parte de la rosca del envase o la punta del pico para que así nos ayude y nos quede bien firme. Aquí por la marcación que trae el envase podemos recortar con la misma herramienta que voy a usar o con tijera podemos hacer el corte. Como yo necesito que me dé más la base de un pocillo entonces le voy a retirar aproximadamente unos 2 centímetros y esto lo voy a hacer con una tijera. El envase tiene unas líneas de fábrica de lado a lado. Aquí perfilamos muy bien el corte. Por esas líneas nos vamos a guiar para sacar la mitad del pocillito. O sea, este envase me sirve para hacer dos cuadritos de estos. Ya teniendo la base de medio pocillo y medio platico lo vamos a unir y vamos a pegar esta media base al cuadro que anteriormente hemos hecho. Nos va a quedar de la forma o sea la mitad de la tacita y encima vamos a hacer cartapesta como hicimos con el recuadro, con la base y le vamos a colocar con masa de sal o la masa que tengamos a mano la parte del asa del pocillo. Aquí les muestro el paso ya más adelantado. Cuando he pegado aparte los granos de café, pinté el fondo en pintura café después de haber hecho cartapesta y que haya secado para que al pegar los granitos no se vean blancos en el fondo. Entonces aquí les voy a mostrar cómo sigo pegando yo la hilera de café. Simplemente esto lo hacen de acuerdo a su gusto. Colocamos una hilera de pegante, en mi caso estoy utilizando cola de carpintero y estoy colocando grano por grano de café o café en grano. Ustedes pueden utilizar las semillas que tengan a mano. Yo estoy colocando la parte donde se ve la muestra o las linecitas del café hacia abajo en la tacita y en la parte del plato sí coloqué la parte de la barriguita, cosa que se viera la linecita. Aquí esto que se ve del pegante, después lo perfilo aplicando pintura negra. Aquí les estoy mostrando de que por la parte interna se alcanza a ver la parte de cartapesta que le hice al pocillo, pero eso no se va a quedar viendo. Vamos a seguir pegando uno a uno los granitos hasta completar o llenar toda la parte o toda la superficie de la taza. Para la parte interna o rellenar la parte interna de la tacita vamos a agregar pedacitos o trozos de icopor reciclado o simplemente como te indico acá con una guía voy a sacar la boca del envase y con la base entera del icopor voy a recortar para que me entre o me quede en el mismo grande de esa boquita y que me introduzca ese pedacito de icopor que estoy recortando. Una vez me ha quedado a la medida simplemente aplico pegante o en mi caso la cola de carpintero o colbón y lo fijo ya colocando directamente en su sitio limpio excesos y toda esa parte la voy a rellenar o la voy a cubrir con los granitos de café. Ahora para hacer la simulación del humo puesto que es una tacita de café caliente entonces voy a tomar mi masa masa de sal que es la que estoy usando esta masa la puedes encontrar aquí en mi canal de youtube o aquí en la parte superior te voy a dejar el enlace o en la caja de descripción vamos a hacer un rollito y con la ayuda de un alambre o en mi caso un palo de pincho que le estoy haciendo punta a ambos lados simplemente lo hacemos como una figurita en ese dejando la parte superior o la punta bien delgadita y lo introducimos y nos va a quedar al secar va a quedar de esta forma cuando ya tengamos toda la superficie llena simplemente vamos a colocar y fijar en la tacita de café ahora para darle luz al fondo de mi cuadro voy a utilizar en mi caso pintura acrílica verde y le voy a hacer unas pasaditas de brocha seca así como estás viendo acá al realizar este paso va a salir a flote el corrugado de la superficie de papel higiénico que hicimos con pintura metalizada azul hacemos el mismo paso anterior con brocha seca y 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 finalizamos con una con una pintura translúcida color caramelo para darle el otro toque de luz es y recuerda que si no tienes el café en grano puedes usar las semillas que tengas a la mano y semillas de guayaba semillas de guanábana hay diversidad que podemos utilizar Para hacerle el borde a nuestro cuadro yo utilicé semillas de guanábana y las fui pegando una a una. Para decoración le puse una rodaja seca de naranja, esta la seque al horno y unas astillitas de canela. También puedes colocarle un anís en estrella o la decoración que tú desees. ¡Gracias!